Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a cambiar la fuente de vuestro dispositivo Motorola Moto G. ¡Comenzamos! Seguramente muchos de vosotros utilizáis en vuestro día a día un teléfono de Motorola, ya que durante estos años, si no contamos al Xiaomi, ha sido uno de los referentes de la gama media, con precios muy asequibles y con unas especificaciones que valen la pena para este tipo de precio. Para aquellos que queráis cambiar la forma de que se vean las letras con las que escribimos, es decir, la fuente, os vamos a mostrar unos pequeños consejos para poder hacerlo de una manera muy sencilla. Deberéis saber que para poder cambiar la fuente de vuestro teléfono, no es necesario que el móvil esté ruteado, pero sí que vamos a tener que descargar una aplicación que se llama Go Launcher X, la cual podremos irnos a la Play Store y aquí podremos encontrarla. Go Lanzador X Tema y Fondo. Lo primero que os vamos a recomendar una vez hayáis descargado la aplicación, es iros a la Play Store y descargar cualquier tipo de fuente que os parezca gracioso o divertido, cualquier tipo de fuente que os guste en general y que sirva para esta aplicación, el cual utiliza el Go Launcher. Una vez hayamos descargado la aplicación, deberemos abrirla y ahí nos iremos a los ajustes para poder encontrar las preferencias que son parte del menú y ver una de las opciones que pone personalización, en la cual podremos encontrar personalizaciones atractivas que aparecen dentro del app y está dentro de fuente o font. Podremos elegir cualquiera que nos interese o más nos guste. Así que nada, espero que os haya servido, os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace en el cual os dejaremos mucho más detallados los pasos a seguir para cambiar vuestras fuentes y ya sabéis que en los comentarios podéis dejarnos vuestras dudas y sugerencias y por último, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. ¡Adiós!